gracias te damos Padre amado en esta hora Señor Jesucristo venimos delante de tu presencia Padre amado para darte las gracias Señor Dios por este tiempo Padre amado en el cual tú nos permites Señor Jesús estar delante de ti Señor Dios gracias gracias porque nos permites reconocer Padre amado nos permite Señor Jesús Padre Santo Señor agradecerte Padre amado cada día Señor Jesucristo Padre amado la misericordia que tienes Señor para con tu pueblo Señor en este tiempo Padre gracias gracias Señor Dios gracias Padre amado porque no hacemos otra cosa Padre amado más que ver Señor Dios tu misericordia Padre amado sobre nuestras vidas Señor Dios Padre eterno gracias Señor por guardarnos gracias Padre amado por darnos Señor Jesús aliento de vida Señor Dios en este tiempo gracias gracias porque nos acercamos delante de ti Señor Dios con un corazón sincero Padre amado en este tiempo gracias Padre eterno gracias Jesús gracias gracias poderoso Cordero gracias Señor Jesucristo te bendecimos Señor te bendecimos Señor es un gran privilegio estar delante de ti Señor Dios gracias Jesús gracias por eso venimos delante de tu presencia Señor en esta tarde Señor Dios Padre eterno Señor Jesucristo reconociendo delante de tu altar Señor nuestra condición humana Padre amado Señor Jesús nuestra condición pecadora Padre amado Señor Dios si ciertamente Señor Jesús dice tu palabra Padre amado Señor en cuando te iraste Señor Dios con tu pueblo Señor porque habían estado en pecado Señor Jesús más tu pueblo clamando Señor Dios Padre amado Señor Jesús por aquella salvación Padre amado que ya había sido dada Señor Dios Padre de misericordia Señor Jesucristo si ciertamente Señor hemos pecado Señor hemos pecado Señor Dios Padre amado nos arrepentimos Señor nos arrepentimos Señor Dios sinceramente Señor Padre amado porque tu mano de amor y de misericordia nos está llevando Señor por este camino nos está llevando Señor Dios a reconocer Padre amado gracias te damos Señor Jesús gracias Padre perdónanos Señor Dios Padre perdónanos Señor Dios perdónanos Señor Dios perdónanos si en este tiempo nos falta la confianza Señor Padre amado perdónanos Señor Jesús y nuestra fe se quebranta Señor Jesús Padre santo perdónanos Señor por eso nos acercamos delante de ti Señor porque no queremos Señor Jesús estar Padre amado Señor 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 Dios caminando por eso nos arrepentimos delante de ti Señor delante de los cuernos de tu altar Señor para que se han atado nuestros sentimientos Señor nuestras emociones los deseos las pasiones Señor Dios Padre amado porque queremos buscarte Señor Dios con un corazón Padre amado sincero con un corazón agradecido Señor Dios Padre Padre santo gracias 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 por esa sangre gracias por esa sangre que perdona esa sangre que perdona esa sangre Padre amado que viene Señor y nos restaura Padre santo gracias por ese sacrificio Padre amado Señor por ese sacrificio Padre santo Señor que todavía Señor Dios está fresca tu sangre que todavía esa sangre Señor Dios está puesta gracias gracias por esa sangre gracias Jesús gracias por esa sangre gracias Señor gracias por esa sangre gracias gracias por tu sangre gracias gracias por perdonarnos gracias Señor por aceptarnos gracias Señor Dios gracias Padre gracias bendecimos tu nombre Señor pedimos el fuego de tu Espíritu Santo Señor Jesús para que consumas Padre amado El heno, la madera y los jarascas Señor Dios en nuestra vida Señor Dios Por amor de tu nombre Padre amado todo fuego extraño Señor Que se levanta Padre Santo en este tiempo Padre por amor de tu nombre Ven y consume Señor, ven y consume Padre amado Señor Fuego que tú no pediste Señor Dios y algún resentimiento Señor Dios Padre amado inconformidad Señor Dios por amor de tu nombre Si alguna palabra amarga Señor has salido de nuestra boca Señor Jesús Consúmela Padre amado con el fuego de tu espíritu Señor Jesús ayúdenos Gracias te damos Señor Dios en esta tarde Padre Gracias te damos Señor Jesús porque tú eres bueno Padre eterno Gracias, gracias Señor Jesús y en este tiempo Señor necesitamos Padre amado de tu luz Señor Dios Padre amado para que puedas Señor Dios ese candelero Señor en nuestra vida seguir encendido Señor Por amor de tu nombre Señor enciende Padre amado Señor con tu luz Padre amado Tu palabra Señor en nuestra vida por amor de tu santo nombre Padre ayúdanos a tener luz Ayúdanos a resplandecer Padre amado en medio de nuestras noches oscuras Señor Ayúdanos a resplandecer Padre amado Señor en medio Señor Jesús De este tiempo difícil Señor de este tiempo difícil Señor Dios Ayúdanos a resplandecer por amor de tu nombre Jesús Ayúdanos Ayúdanos Señor Dios por amor de tu nombre y llévanos Señor Dios Padre amado Señor Jesucristo en un camino Padre amado alumbrado Señor Dios En un camino Señor lleno Padre amado Señor de tu luz Padre santo que podamos ver Señor Dios Que podamos ver Señor en este tiempo Padre amado Señor Dios Que podamos dirigirnos Señor Jesucristo Padre amado hacia el lugar santo Señor Que podamos dirigirnos Señor Dios al altar Padre amado de la administración Señor De la oración Padre amado por amor de tu nombre Señor Jesús ayúdanos Ahí donde tú nos esperas Señor Dios en lo secreto Padre amado Señor Jesucristo ayúdanos Ayúdanos Señor Dios por amor de tu nombre Padre de misericordia De misericordia Señor ayúdanos Ayúdanos a clamar como Eliseo Señor Dios Sobre aquella muerte Señor Dios que ha venido Señor Jesús Sobre la promesa Señor Dios Padre santo por amor de tu nombre Señor Dios Venimos delante de ti clamando Misericordia Señor Dios Resucita Señor Dios Resucita Señor Dios Padre amado Si hay alguna esperanza muerta Padre amado Resucita Por amor de tu nombre Jesús Resuva Y vuelve a dar vida Señor Dios Vuelve a dar vida Señor A través de la presencia Señor de tu Espíritu Santo Padre A través Señor Dios Padre amado de tu intercesión Señor Dios por nosotros en este tiempo Padre eterno Bendito sea tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Ayúdanos a caminar Señor Dios en rectitud delante de ti Señor Dios Padre amado Como un pueblo Señor Dios que se enfila Padre santo Señor Jesús Por amor de tu nombre Señor Dios para ir Señor Dios a los lugares Señor Dios donde ya está predestinado Señor Jesús Padre amado Señor por amor de tu nombre Padre ayúdanos Señor ayúdanos Padre Necesitamos Señor Jesús estar fortalecidos Señor Dios Si hemos estado allí contigo Señor Jesucristo Padre amado para las batallas Señor en este tiempo Padre amado Señor Porque cercano está el día Padre amado Señor Dios en el valle de la decisión Padre eterno Ayúdanos, ayúdanos Señor Dios Por amor de tu nombre Señor como Josafat Padre santo podamos Señor Dios humillar nuestra vida delante de ti Señor Despojarnos Señor Jesús delante de ti Señor Dios ayúdanos Padre De misericordia Señor de misericordia Señor ayúdanos Gracias Señor, gracias te damos Padre amado Permítenos Señor Dios estar fortalecidos Señor levantar un estandarte Señor Jesús Y seguir caminando Padre amado Señor en este tiempo Padre amado Gracias Señor Jesucristo Padre santo gracias Permítenos Señor Dios estar delante de tu presencia Señor Guardados Padre amado Señor para ti Señor Reservados para ti Señor Dios como un ejército Señor Dios adiestrado Padre amado Padre amado Padre amado preparándose Señor Dios para la gran batalla Señor Dios gracias te damos Señor Bendecimos tu nombre Padre eterno gracias Porque eres grande Señor Dios Dios de misericordia Dios de poder Dios de amor Dios de milagros Gracias te damos Señor Jesús Dios proveedor Sorroba salero de irreversa banda Gracias Dios bendice a tu pueblo Señor Bendice Señor Dios a tu pueblo Señor Dios que camina Señor Señor Jesús Padre amado confiado en ti Señor en este tiempo Gracias Señor Dios te pedimos Señor Jesús bendigas Padre amado Señor A tu pueblo Señor Jesús Padre santo Bendice Señor a tus siervos Padre Señor Jesucristo Bendice tú Padre amado con ellos Señor Dios Padre poniendo una cobertura especial Padre santo en derredor de tu casa y dentro de ella Señor Gracias te damos Señor Jesús Padre amado bendecimos Señor Dios Las grandezas Padre santo Señor que nos has dado Padre amado Señor En porciones pequeñas como Señor Dios una pequeña semilla Padre amado de enseñanza Padre amado Gracias Señor Dios gracias Padre bendecimos tu nombre Padre eterno en el nombre de Jesús Gracias Señor Dios gracias Jesús Es bueno Señor Jesús en esta tarde Padre amado venimos Padre eterno acercándonos Bendito Rey con humildad a tu presencia Padre amado Señor Queremos estar cerca de ti bendito Jesús Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón Con la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencida estoy que sin tu amor se acabaría tu esfuerzo Y sin ti mi corazón sediento se muere y se acerca Cerca de ti bendito Jesús Yo quiero estar En tu presencia yo me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar En tu presencia yo me quiero alejar En tu presencia yo me quiero alejar Pensaba estoy que sin tu amor se acabaría tu esfuerzo Y sin ti mi corazón sediento se muere y se acerca Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alegrar Santo es tu nombre, Jesucristo Cristo tu nombre levantaré, levantaré, levantaré Cristo tu nombre levantaré, levantaré Cristo, tu nombre levantaré, 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 Cristo, tu nombre levantaré de la tierra. Hijos de hijas profetizarán, 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 hijos de hijas profetizarán en la tierra, en la tierra. No hay otro nombre como el de Cristo. No hay otro fuego, no hay otro fuego, Cristo, tu nombre levantaré, 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 Cristo, tu nombre levantaré. En la tierra, en la tierra. No hay otro nombre diciendo Cristo, 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 Cristo. Diciendo Jehová, 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 Jehová. Jehová, 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 Jehová Proclama el nombre Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová, Jehová Cristo, 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 Cristo Santo es su nombre, gracias Padre amado Porque tu nombre es digno, Señor bendito Levantamos ese nombre poderoso, Padre amado Porque tiene poder, Arshah, Andabashaya Tu nombre tiene poder, Padre amado, Señor Levantamos tu nombre, bendito Rey, Señor Gracias Padre eterno, Señor Gracias por ese nombre poderoso, Padre amado Por ese nombre que nos levanta, Shahanda, Abashaya Es tu nombre digno, Padre eterno Es tu nombre maravilloso You, Hehová, Jehová, Jehová Chujet, 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 chujet Amén. 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 Santo, 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 yo quiero verte contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, santo, contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, 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 yo quiero verte una vez más. Santo, 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 santo Padre te damos gracias Señor Dios en esta hora te pedimos Señor que bendigas las ofrendas que han de ser depositadas en el alfolí Señor, bendice Padre amado aquel que extiende su mano para dar con alegría Señor Dios bendice su hogar, su trabajo, su familia Señor Padre bendito gracias porque tú lo haces todo perfecto Señor en este tiempo tú que provees Padre amado Señor Dios a ti sea Padre amado remitido Señor todo aquello que tú nos das Padre amado Señor Jesús sin merecerlo te damos gracias Padre eterno en el nombre de Jesús ahora pues Señor nuestro nosotros te confesamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos primero de crónicas 29 13 14 gracias te damos Señor en el nombre de Jesús amén buenas tardes hermanos Dios les bendiga vamos a pasar al tiempo de la de la palabra estamos viendo el tema de las estrellas hablan y hoy vamos a continuar con el signo de Géminis la parte 2 y antes de comenzar vamos a orar pueden cerrar sus ojos Padre bueno en el nombre de Jesús te damos gracias gracias en esta tarde Señor porque tú eres bueno y queremos Señor en esta hora sentarnos a la mesa que tú pones Señor para poder aprender más de tu palabra no somos dignos Señor pero tú eres bueno eres fiel eres justo y nos enseñas tantas cosas que tú formaste que tú creaste Señor para alumbramiento de nuestro entendimiento en este tiempo te pedimos Señor que en esta hora tú nos hables y tú Dios amado nos muestres el camino que hemos de andar en este tiempo para cambiar para ser más como tú Señor en el nombre de Jesús tu preciosa sangre sea nuestra mente abriendo nuestro entendimiento y limpiando no limpiando nuestra mente de todas las cosas que nos distraigan en este momento te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable Señor que tu Espíritu Santo redargulla nuestro corazón que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta hora gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén pues vamos a este tema vamos a la siguiente Géminis parte 2 las estrellas estamos viendo este tema basado en un estudio de nuestra hermana Hicks y vamos a en la siguiente vamos a ver recapitulando un poco la semana pasada vimos acerca de los signos en el cielo verdad y veíamos como en el libro de Job ahí la palabra de Dios nos muestra que Dios formó las constelaciones y que Dios las usa de alguna manera para tener una influencia sobre sobre la humanidad entonces la siguiente vimos como el signo de Géminis las personas que están nacidas en Géminis son del día 21 de mayo al 21 de junio algo que vimos fue que la tribu de Géminis es Simeón y Levi y su piedra es Zafiro y Géminis vimos que representa las manos y los brazos es decir las fuerzas proyectoras y ejecutantes de la humanidad es un es un signo de trabajo verdad es un signo de de poner manos a la obra en la siguiente vimos como se encuentra la las estrellas ubicadas en la constelación encontramos a los a los gemelos en posición como como sentados y traen sus armas traen unas armas de guerra en la siguiente vimos que estas estas armas de guerra las tienen abrazadas verdad y esto es lo que representa dice nos profetiza de un tiempo en el cual la guerra cesaría entre los hombres predice un tiempo de paz entre los hombres con sus manos abrazadas nos muestran que una vez las usaron pero están en el tiempo de la dispensación donde la guerra ha cesado es decir representa el milenio que es el reinado de jesucristo el tiempo donde va a reinar el señor jesucristo aquí en la tierra junto con su esposa vimos que después de según el calendario profético después del rapto viene el el tiempo de de la batalla del armagedón y después de esto viene el tiempo del milenio que son mil años donde satanás es atado de manera que él no puede obrar de ninguna manera sobre la humanidad la siguiente vimos también como bueno me preguntan un poco acerca de cómo es esta relación de la piedra o sea qué tiene que ver la piedra de 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 géminis esta esta piedra cómo 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 la cómo es que va relacionada verdad con con el signo y pues en éxodo 39 se me hizo pues interesante hablar un poquito de éxodo 39 y bueno les invito a que vayan a su biblia en éxodo 39 aquí no no lo vamos a no lo tenemos en diapositiva pero usted puede ir a éxodo 39 y esto es esto es pues interesante verdad cómo cómo Dios tan perfecto ordena a a Moisés no solamente cómo haga el tabernáculo verdad y cómo haga cada mueble del tabernáculo sino también muestra Dios a a Moisés cómo se ha de vestir el sumo sacerdote y encontramos en éxodo 39 pues cómo se encuentra vestido el sumo el sumo sacerdote que es el hombre escogido para ministrar dentro de este de este lugar el único que puede llegar al lugar santísimo pero Dios en su perfección verdad nos describe las vestiduras sacerdotales y voy a leer para que ahí si usted las alcanza a ver las vaya identificando en la figura de la izquierda capítulo 39 desde el 1 dice y del jacinto y púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario y así mismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como Jehová lo había mandado a Moisés hizo también el efod de oro de cardeno y púrpura carmesí y lino torcido ahí usted lo puede ubicar y extendieron las planchas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto y entre la púrpura y entre el carmesí y entre el lino con delicada obra hicieron las sombreras que se juntasen y uníanse en sus dos lados y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo conforme a su obra de oro jacinto y púrpura carmesí y lino torcido como Jehová lo había mandado Moisés y labraron aquí vamos las piedras oníquinas cercadas de engastes de oro grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel y puso sobre las hombreras del efod por piedras de memoria a los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés hizo también el racional de primorosa obra como la obra del efod de oro jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido es la la vestidura que va arriba la que parece de colores verdad el nueve dice era cuadrado era cuadrado y cuadrado doblado hicieron el racional que es lo que está arriba de esta vestidura su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura y doblado y engastaron en él cuatro órdenes de piedras hasta ahí entonces en la figura de la derecha dice eran doce piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las doce tribus entonces hermanos como sabemos qué piedra pertenece a qué signo verdad conforme a el orden como están acomodados en el pectoral del sumo sacerdote cada piedra pertenece a una tribu y como sabían vamos a la a la siguiente dice el primer orden era un sardio un topacio y un carbuncle esto encontramos en el primer orden en el en el segundo orden es la esmeralda el zafiro y un diamante el tercer orden era el ligurio un ágata y una matista y el cuarto orden tenía tenía un berilio un onyx y un jaspe cercadas y encajadas en sus engastes de oro las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de israel doce según los nombres de ellos como grabaduras de sello cada una con su nombre según las doce tribus en la siguiente imagen vamos a ver cómo ahí usted puede ver el pectoral así ya en grande tenía estas doce tribus dice acomodadas en cuatro órdenes y cada orden tenía tres piedras entonces cuatro por tres nos dan doce pero ahí cada piedra tenía grabado el nombre de cada tribu por eso sabían qué piedra pertenecía a cada tribu y un dato que me pareció interesante cuando estaba investigando algo acerca de esto bueno es algo que dicen que es un descubrimiento verdad que se encontró una una de las piedras del pectoral es una historia que usted puede creer o no creer verdad una mujer de muchas generaciones pues sucede que de generación en generación se fueron heredando se fueron heredando una piedra porque supuestamente ella desciende de los templarios y esa piedra de alguna manera llegó a sus manos de su quién sabe cuántas generaciones atrás verdad llegó a las manos de su familiar y la fueron heredando de generación en generación pero ella no sabía pues qué 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 significaba esa piedra hasta que un día tuvo pues la necesidad fue con un joyero se la quiso vender y él la vio interesante y dijo te voy a llevar con otra persona que conoce más y así se fueron de personas que tenían más conocimiento de esta piedra hasta que la estuvieron hasta que la estudiaron más a fondo y descubrieron que esa era una piedra del pectoral del sumo sacerdote pues usted lo puede creer o no creer pero ya cuando la llevaron a una de las personas más especializadas la parte que está abajo fue la que él lo que él comentó vamos a regresarnos a la diapositiva dice dice no hay tecnología moderna o antigua conocida por mí por medio de la cual un orfebre pudiera producir tal inscripción ya que no se trata de un corte sobre la superficie de la piedra sino en su interior si esta piedra es realmente si esta piedra es realmente la piedra del pectoral del sumo sacerdote o de algún sumo sacerdote no lo sabemos pero esto es lo que ha impresionado tanto por eso es una una noticia verdad una gran noticia que es impresionante y no no se explica cómo en ese tiempo alguien pudo grabar el nombre de esa de esa tribu en esa piedra ni había la tecnología entonces hermanos todas las cosas que que Dios hace verdad son inexplicables entonces todo esto no lo hizo no lo hizo Moisés por sí mismo sino lo hizo obedeciendo las órdenes de Dios y y en cada vez que Moisés obedecía se veían grandes milagros y cosas extraordinarias en el tabernáculo entonces vamos a la a la siguiente así es como sabemos qué piedra pertenece a cada signo no es algo del otro mundo sí sino que cada signo tiene su piedra conforme a la tribu que pertenece cada una de ellas y entonces aquí vamos a ver la tribu y la piedra de Géminis vamos a a Génesis 49 versículo 5 al 7 Simeón y Leví hermanos armas de iniquidad sus armas en su secreto no entre mi alma ni mi honra se junte en su compañía que en su furor matara un varón y en su voluntad arrancara un muro maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel y aquí estamos viendo primeramente ¿verdad? en la siguiente diapositiva estamos viendo desde la semana pasada un poquito nos quedamos en la en la en que en este en este momento en que Jacob o Israel el padre de cada uno de los de los patriarcas por lo cual fue el nombre de cada tribu ¿verdad? Jacob el padre de estos de estas doce tribus cuando está cuando está por morir les llama para bendecirlos les llama para darles a cada uno su bendición y entonces en el todo el capítulo 49 un poquito antes del 49 le da su bendición a José y a sus dos hijos empieza el 49 y entonces vemos como llama cada uno pero es impresionante la manera en que se dirige a Simeón y Levi ellos dos los llama juntos ¿por qué? porque ellos son gemelos bueno perdón fueron gemelos eran gemelos ¿verdad? y ahí vemos dicen gemelos en su carácter y en su disposición pero una de las características que ellos tenían era que eran vengativos eran fieros e incontrolables sus espadas que debían ser armas de defensa fueron usadas como armas de violencia para traer dolor mal y muerte entonces estamos viendo aprendiendo que Géminis en el signo de Géminis los que pertenecen a Géminis son los de la tribu de Simeón y Levi ¿verdad? y como sabe usted que pertenece a la tribu de Simeón y de Levi bueno si usted nació vimos entre el 21 de de mayo y el 21 de de junio entonces vamos a estamos viendo esta escena tan triste ¿verdad? en esta en esta diapositiva como está muriendo Jacob y va tomando a cada uno de sus hijos y le dice esto tan tremendo a sus dos hijos Simeón y Levi que se acercaron para que también fueran bendecidos por su padre su padre les da una tremenda contestación ¿verdad? les dice armas de iniquidad son sus armas y al final dice maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel tremendo pues vamos a ver qué fue lo que hizo Simeón y Levi para que pudieran recibir esta pues esta maldición de parte de su propio padre ¿verdad? vamos a la siguiente y Géminis Géminis Simeón y Levi la naturaleza de Simeón y Levi era totalmente diferente a la de su padre quien públicamente protestó con sus actos protestó por sus actos bárbaros y unificados contra el pueblo de Siquem el hijo de amor el Jebeo y contra José su hermano en Génesis 34 el capítulo todo el capítulo 34 nos habla de esta de este tremendo acontecimiento ¿verdad? que tuvo Jacob con Simeón y Levi y con su hija Dina entonces vamos a la a la a la palabra de Dios yo les invito que que vayamos a a Génesis 34 que nadie nos nos diga que nadie nos cuente somos testigos de lo que sucede en la palabra de Dios todo con el propósito de aprender ¿verdad? de cada personaje de la Biblia entonces Génesis 34 1 nos dice y salió Dina la hija de Lea la cual la hija de Lea la cual había estado parido había perdón la cual había esta parido a Jacob a ver las hijas del país es decir esta chica Dina hija de Lea y Jacob decidió salir a ver a las a las hijas a las hijas de 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 este lugar ¿verdad? entonces la en la siguiente imagen en la siguiente vamos a ver como dice ahí en el 2 dice y vio la Siquem hijo de Jamor Jebeo príncipe de aquella tierra y tomó la y echose con ella y la deshonró tremendo tremendo acto de este de este joven y dice la palabra de Dios en el versículo 3 más el alma se apegó a Dina y la hija de Lea y enamorándose de la moza y habló al corazón del joven entonces este este príncipe de Siquem pues literalmente abusa de ella ¿verdad? y se enamora de ella y dice el versículo 4 y habló Siquem a Jamor su padre diciendo tómame por mujer esa moza y oyó Jacob también oyó Jacob que había Siquem amancillado a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó Jacob hasta que ellos viniesen y dirigióse Jamor padre de Siquem a Jacob para hablar con él y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se ensañaron mucho porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob lo que no se debía haber hecho y Jamor habló con ellos diciendo el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija ruego que se les que la deis por mujer y emparentad con nosotros dadnos vuestras hijas y tomad vuestras y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros morad y negociad en ella y tomad en ella posesión Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres aumentad a cargo mío mucho dote y dones que yo daré cuanto me dijeres y dadme la moza por mujer y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Jamor su padre con engaño y hablaron por cuanto había amansillado a Dina su hermana y dijeronles no podemos bueno aquí un punto verdad quien tenía que haber contestado Simeón y Levi o su padre bueno ahí vamos al estamos viendo que los que contestaron fueron Simeón y Levi el 14 dice y dijeronles no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio porque entre nosotros es abominación más con esta condición os haremos placer si habéis de ser como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón verdad todo el pueblo de Siquem tenía que circuncidarse lo que está diciendo Simeón y Levi entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros 16 tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo mas si no nos prestaréis mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros tomaremos nuestra hija y nos reuniremos y bueno nos vamos a saltar de aquí al 24 y entonces dice el 24 y obedecieron a Jamor y a Siquem su hijo todos todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuanto salían por la puerta de su ciudad y dice el 25 y sucedió que al tercer día aquí viene la la obra tremenda que hicieron estos hijos de Levi perdón estos hijos de Jacob Simón y Levi 25 y sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor los dos hijos de Jacob Simeón y Levi hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón que tremendo verdad que tremendo que Simón y Levi hayan hecho un trato usando la las las enseñanzas de la palabra de Dios y aprovechando si usted alguna vez ha tenido o ha sido circuncidado o conoce de alguna persona adulta circuncidada esto es dolorosísimo verdad los judíos se circuncidan a los a los bebés a los ocho días de nacidos y esto es un dolor leve pero cuando son adultos y se circuncidan es el dolor va aumentando del primero del primero al segundo al tercer día es cuando más el dolor se aumenta entonces sabiendo esto ellos que no tenía fuerza ningún varón sabiendo esto que no podía ni siquiera levantar la espada para defenderse de alguna manera pues cobarde por así decirlo dice mataron a todo varón y dice el 26 y a jamor y a siquem al rey y al príncipe dice su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a dina de casa de siquem y salieronse y los hijos de jacob vinieron a los muertos y sacaron la ciudad por cuanto habían amansillado a su hermana tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y toda su hacienda se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa que tremendo una cosa es el tener gran enojo y otra cosa es pasarnos por sobre la autoridad ¿verdad? usar la autoridad de los padres y sobrepasar usando la palabra la palabra de Dios engañar para matar y no solamente mataron también robaron y fueron crueles y fueron tan despiadados ¿verdad? de una manera que su propio padre Jacob no lo reconoció entonces seguimos ahí en el en el capítulo en el versículo perdón estamos en Génesis 34 dice el 30 y entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi les dijo su padre habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de acuesta tierra el cananeo y el y el y el fereceo y teniendo yo pocos hombres juntaronse han contra mí juntarse han contra mí y me herirán y seré destruido y yo y mi casa y ellos respondieron habla había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera ellos se justificaron verdad diciendo esto esto es un merecido porque trataron a nuestra hermana como a una ramera pero realmente hermanos el matar a alguien por venganza delante de Dios no es justificación porque nosotros no somos llamados a ser jueces no somos llamados a a tomar justicia por nuestras propias manos porque sabemos que la venganza es de Jehová la venganza es del Señor y entonces vamos a la en la siguiente nos vamos a ahí vemos verdad que ellos hicieron una venganza en nombre de su hermana Dina y eso tomaron como justificación para destruir toda una ciudad una justificación para matar tanta gente y para destruir tantas vidas una de las cosas por las cuales Jacob no toleró esto fue principalmente porque usaron la palabra de Dios para hacer alianzas engañosas y pues por la desobediencia por el responder y pasarse por sobre la autoridad también de él como padre recordemos que los padres no pueden gobernar la naturaleza ni la disposición de sus hijos después que los hijos ya tienen una determinada edad ellos ellos van a decidir sus propias elecciones y aún así hay muchos padres que respaldan a sus hijos aún cuando saben que están mal pero este no fue el caso de Jacob él era un hombre recto que rehusó unirse a esta injusticia de parte de sus hijos él no aprobó esto en ningún momento no lo aprobó él era un un verdadero padre él se separó por la verdad aún cuando se reflejara contra sus propios contra sus propios hijos aún sabiendo que tal vez pudiera perder para siempre el amor de ellos él se paró en la verdad de Dios él quiso establecer muy claro en el momento porque usted dirá que padre tan malo los maldijo pero de alguna manera él quiso que quedara muy establecido que que él no estaba de acuerdo con lo que sus hijos hicieron es por eso que dijo mi alma no se junta en compañía mi gloria no se una con su ira cruel acabamos de leer en la palabra de ley en la palabra de Dios Simeón y Levi hicieron de sus armas armas de violencia eran armas para defender a su a su familia más sin embargo ellos las quisieron tomar como armas de violencia y esto fue tremendo no la historia de estas tribus descubre que sus naturalezas violentas pasaron a sus descendientes por ejemplo encontramos el Asimri un príncipe de la casa principal de los Simeonitas llevó a una mujer madianita a su tienda en total desafío a Dios y a Moisés y más adelante bueno eso lo podemos encontrar en números 25 1 al 14 y adelante también vemos a Coré un hijo de Levi junto a toda la congregación contra Moisés y Aarón también lo que hizo Coré fue muy tremendo un acto de 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 rebelión de traición verdad y esto es a causa hermanos también de de las herencias que uno puede transmitir a a los hijos vamos a la siguiente vamos a ahí vemos que también la la profecía de Jacob también se refirió a la culpa que Simeón y Levi llevaban por el trato a su hermano más joven que era José y la frase en su voluntad arrancar un muro también se refiere a esto lo que hicieron ellos con su hermano José verdad usted conoce la historia también lo echaron al pozo lo vendieron y engañaron a su padre diciéndole que lo habían devorado las bestias y el dolor que le causó a su padre no les importó no les importó porque su enojo los hizo hacer esto también su envidia su celo por José los llevó a a destruir la vida de su hermano porque ellos no sabían que iba a pasar con él y lo quisieron matar más sin embargo también vemos como Rubén los detiene verdad Rubén también ya había había cometido un gran error delante de su padre y de alguna manera él ya no quiso involucrarse en más maldad y él dijo no no hermanos míos no lo matemos mejor vendámoslo no o vamos a hacer otra cosa y lo echaron al pozo y entonces fue vendido entonces nos damos cuenta cómo estos dos gemelos se dejan llevar por esta por esta ira y vamos a la siguiente vamos a a ver ahí dice esta esta diapositiva encontramos el castigo profético de jacob a estas dos tribus que era ellos serían separados en jacob y esparcidos en israel cuando ellos entraron a la tierra de canal los debitas fueron esparcidos entre las tribus y la heredad de simeón no estuvo junta su vergonzosa dispersión fue un justo castigo a sus uniones y confederaciones pecaminosas cuando ellos entraron a la tierra de canán simeón y le vi aunque eran así como 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 hermanos muy allegados no quedaron juntos ellos no no compartieron esta esta unidad uno quedó en un lugar y otro quedó en otro entonces simón simeón perdón y le vi usaron sus armas de guerra y violencia para gratificar sus propias pasiones de la carne y fueron juzgados por ello pero sin embargo Dios en su misericordia al pasar al pasar el tiempo y a pasar tantos años y tantas generaciones verdad lo hemos visto en otros en otros casos Dios extiende su misericordia y de la misma manera permitió a Moisés dar una bendición profética a la tribu de Levi y nosotros vamos a encontrar en la siguiente Deuteronomio 38 del 8 al 11 ahí vamos a ahí vemos como en este pasaje ya no tal vez no vayamos de ahí pero recordemos es cuando está Moisés va bajando del monte ahora Dios le dice baja al monte porque el pueblo se está corrompiendo baja Moisés y ve al pueblo adorando al becerro entonces la siguiente vemos como en en esta reacción que tiene Moisés vemos como se molesta tanto ¿verdad? y dice ¿quién está por Jehová? júntese conmigo esto lo encontramos en Éxodo 32 26 y entonces bueno vamos ahí a la palabra ya estamos ya estamos centrados en en el tema ahí Éxodo 32 26 vamos ahí a la a la palabra de Dios y nos dice Génesis 32 26 si usted ya lo tiene ahí en su casa dígame amén Génesis 32 26 y dice bueno desde el 25 dice y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos puso puso Moisés a la puerta del real y dijo quien quien es de Jehová júntese conmigo y juntaronse con él todos los hijos de Leví y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo pasar y volver de puerta a puerta por el campo y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente vamos a la siguiente la bendición de Moisés bueno vamos a seguir leyendo el versículo 28 dice y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres entonces Moisés dijo hoy os habéis consagrado a Jehová porque cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano para que de él y para que de él hoy bendición sobre vosotros para que de para que de él hoy bendición sobre vosotros y entonces encontramos en Deuteronomio 38 8 al 11 verdad esta bendición de Moisés como es tan tremenda hermosa y grande la misericordia de Dios él es el único que puede romper maldiciones hermano él es el único que puede darnos una nueva una nueva visión una nueva esperanza una nueva naturaleza dice el Deuteronomio 38 8 11 ahí lo tenemos dice Alevi dijo tú tu min y tu urín sean para tu varón piadoso a quien probaste en masa con quien contendiste en las aguas de Meribah quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar bendice oh Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos y eres los lomos de sus enemigos y de los que lo y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten tremenda bendición recibió el pueblo de perdón recibió la tribu de Leví verdad y después de esto el pueblo de Leví el pueblo de Leví la tribu de Leví perdón es apartada para el sacerdocio Leví dice guardó la palabra destruyendo a aquellos que tenían otros dioses ellos en ese momento la reacción que tuvieron fue obedecer Moisés les dijo verdad destruyan a todos los que adoran dioses Dios aborrece la idolatría Dios aborrece los dioses ajenos a él verdad y entonces Leví guardó la palabra destruyendo aquellos que tenían otros dioses Dios les bendijo dándoles el sacerdocio para cuidar la palabra de Dios en el arca un algo tan un privilegio tan grande verdad dice ellos en el arca enseñaron para guardar la palabra de Dios en el arca y enseñar así a otros también en los ofrecimientos de la misma manera ellos tenían el privilegio de en los sacrificios el hacer expiación por el pecado y de esta manera obtener perdón divino y favor una una concesión verdad de Dios Dios a por don a esta tribu les dio grandes cosas por don Dios en un momento en el que ellos tomaron una decisión radical una decisión radical de dejar ídolos de dejar la la idolatría de dejar de pensar carnalmente porque esta era es una de las características que Simeón y Levi batallaron el pensar el razonar carnalmente verdad en ese momento entró la luz a sus vidas y dijeron si hemos pecado si hemos hecho lo malo pero en este momento verdad nos apartamos radicalmente para el Señor y toda la tribu de Levi se apartó con Moisés y obedecieron esta es una es una es una forma en la que en la que muchos muchos de nosotros pudimos haber llegado al camino del Señor verdad a lo mejor habiendo hecho cosas tremendas pero cuando la luz de la palabra viene y llega a tu vida tú dices no más no más pude haber sido tremendo pero no más hoy entiendo yo hoy elijo a Jehová y hoy me pongo del lado del Señor del lado de su justicia del lado de su sabiduría de su entendimiento y yo decido caminar con el Señor hermano si tú eres radical con el Señor el Señor te aparta para su sacerdocio la siguiente vamos a los hijos de Leví la tribu de Leví fue separada para servir a Dios en el tabernáculo y más tarde en el templo Arón descendiente de Leví llegó a ser el primer sumo sacerdote de Israel Dios ordenó que todos los futuros sacerdotes fueran descendientes de Arón solamente de la tribu de Leví el resto de los levitas ayudaran ayudaban a los sacerdotes en los diversos deberes del tabernáculo o del templo y ayudaban a enseñar la palabra de Dios a la gente y alentarles a la obediencia cuando tú cuando tú hermano te gusta obedecer a Dios vas a enseñar obediencia cuando a ti te gusta obedecer a Dios ser radical te va a gustar enseñar a otros a poderse apartar con amor con celo para Dios tu vida y tu familia verdad y mi casa y yo serviremos a Jehová lo decimos muchas veces pero no entendemos el trasfondo tan radical que nos lleva apartarnos de alguna manera alejar matar todas todas las cosas que nos jalan al mundo todas las cosas que nos llevan a adorar las cosas del mundo o amar tanto las cosas del mundo que nos impidan acercarnos a Dios y cumplir sus mandamientos la siguiente vamos a ver cómo la semana pasada ya lo digo un poco rápido pero estamos viendo las personas nacidas bajo este signo vemos que estas características dice llevan una doble personalidad ¿por qué? porque tienen la influencia de Simeón y de la tribu de Simeón y de la de Levi pero esto los hace fuertes los hace poderosos y los hace ser gente que prevalece ellos manifiestan las dos características de Simeón que es guerra y Levi que es el sacerdocio por el lado de Levi pueden mostrar el tibio y tierno afecto e interés al sacerdocio en el siguiente minuto pueden mostrar la frialdad e indiferencia de Simeón esta lucha con los extremos de sus naturalezas causa muchas dificultades y complicaciones en sus relaciones con otra gente entonces recuerden afirman su independencia para cubrir sentimientos de inferioridad ¿verdad? estamos viendo esa parte en la siguiente las personas nacidas bajo este signo de Géminis por su herencia de la tribu de Levi tienen aguda percepción y mentes altamente intelectuales tienen agudo discernimiento y percepción interna del carácter de otros pueden ser grandes maestros y líderes y sus energías están canalizadas apropiadamente poseen un grado de espíritu de hermandad el cual es tierno y los ayuda a ser líderes en el movimiento de la hermandad son rápidos para tomar la causa del más débil que les puede dar empatía con sus seguidores pueden ser de doblemente y variables pueden cambiar rápidamente estas son las características en general vamos a la a las siguientes la gente de Géminis controlada por Dios o que está bajo el gobierno de Dios ellos cuando son bendecidos con la palabra creativa y con la luz de la de la gloria de Géminis porque estamos viendo que que cada este cada luz crea una influencia una influencia gloriosa verdad ellos pueden ser magníficos líderes cuando están bajo la la autoridad de Dios y cuando Dios toma la autoridad sobre un Géminis las personas se sentirán atraídas hacia ellos es decir son buenos líderes y la gente les sigue verdad la gente les sigue para poder hacer cosas buenas para hacer cosas productivas para vivir en hermandad por eso es que pueden ser grandes maestros y líderes porque están aprendiendo a canalizar sus energías y vemos que son son vemos que son muy buenos para la hermandad muy buenos para ser amigos muy buenos para 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 crear un ambiente como de de unidad verdad cuando están bajo el gobierno de Dios entonces Dios los convierte en vasos extraespeciales de paz con armas interiores de guerra dobladas o sea son personas que si pudieron haber sido muy agresivas o muy este pelioneras o muy hasta cierto punto problemáticas o que se yo así este alborotadoras o que se yo en el en 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 otro tiempo pero cuando se convierten a Cristo verdad cuando ellos dejan que Dios controle sus vidas los convierte en vasos super especiales de paz por qué porque aprendieron a doblar recuerden que este este signo de los Géminis son dos gemelos que tienen sus armas dobladas verdad que nos habla de que en un tiempo si estuvieron guerreando este estuvieron peleando pero entraron en este tiempo de paz en este tiempo de recesión con sus armas dobladas en la en la siguiente ahora vamos a ver el otro lado de de los Géminis estando bajo el gobierno de Satanás cuando Satanás y el razonamiento humano controlan la energía de un Géminis recuerden que el Géminis siempre va a tener esa debilidad de querer razonar tomar sus propios razonamientos para sacar conclusiones entonces cuando esto es bajo el gobierno de Satanás estas personas atormentan impacientan y guerrean dentro de sí mismos es decir los pensamientos las ideas el yo creo yo pienso el el me doy cuenta de o veo esto veo lo otro un pensamiento un un pensamiento una idea algo que que tu ojo maligno así como que como que mal piense por así decir la verdad todas estas cosas te van a tormentar te van a impacientar y van a guerrear dentro de dentro de ti mismo es decir no te van a dejar en paz muchas veces no vas a poder ni dormir no puedes ni orar no puedes tener paz en tu corazón es una como dice en la siguiente no su agitación interna los hace vacilar y los hace difíciles para las personas que deben trabajar con ellos continuamente un géminis que no ha puesto su su voluntad bajo el gobierno de dios un géminis que no está trabajando con su carne le va a ser difícil poder trabajar con otras personas constantemente porque cambia de forma de pensar o cambia de estado de ánimo o cambia de ideas ¿verdad? y en la siguiente dice la variabilidad carnal los vuelve impulsivos en sus emociones y su trato de negocios entonces todo todo radica todo radica como en un círculo que nos habla de lo mismo ¿verdad? variabilidad inestabilidad el actuar por impulso actuar por emoción todo esto un géminis que no tiene su voluntad puesta bajo el gobierno de dios todo esto lo lleva a ser lo contrario para lo cual dios quiere usar la vida de un géminis y si bajo el gobierno de dios este géminis es una persona que puede unir ¿verdad? bajo el gobierno de satanás es una persona que puede desunir que puede traer en un lugar este pleito contienda guerra ¿verdad? porque tienen esa naturaleza de levi perdón de simeón y si usted se da cuenta en lo que acabamos de aprender hoy hubo una bendición de moisés para levi pero no hubo una bendición para simeón ¿por qué? porque de alguna manera la palabra nos muestra que le vi hubo un arrepentimiento más sin embargo en simeón no lo no lo hubo simeón no se arrepintió por lo tanto sus generaciones sus generaciones no son no son ya muy contadas ¿verdad? ya no ya no vemos en la historia de de la palabra de Dios que destaque alguien de la tribu de de simeón como que se fue aminorando se fue haciendo chiquito esa esa tribu más sin embargo qué tan importante es poder reconocer nuestras fallas cada uno de nosotros también somos recuerden que que podemos tener la influencia de la luz de cualquier signo ¿verdad? aunque no tengamos estas características en nuestro en nuestro signo positivas y buenas nosotros también podemos adquirir algo de esta luz y podemos obtenerlas pero también usted no diga yo porque no soy de Géminis yo no soy alborotador yo no soy etcétera etcétera yo nunca haría eso porque no soy de Géminis no cada persona que esté bajo la influencia de Satanás puede ser incluso dentro de la misma iglesia una persona que divide una persona que hace hace que la hermandad se rompa cualquiera de nosotros aunque no seamos de ese signo hay muchas formas en las cuales se puede romper la hermandad muchas cosas en las cuales nuestro razonamiento carnal nos puede nos puede hacer que no querramos obedecer la autoridad que no querramos respetar a nuestros padres a las gentes que tienen una autoridad sobre nuestras vidas y esto nos impide ¿verdad? nos impide poder ser usados por Dios como Dios quisiera porque Dios nunca va a probar la división la desunidad Dios nunca si a usted le gustaría así como que hacer grupos en la iglesia hacer divisiones o hacer no sé algo que diga nosotros mejor jalamos para acá ¿verdad? o nosotros somos los sabios de la iglesia o nosotros somos los ricos de la iglesia o nosotros somos los rechazados de la iglesia de cualquier lado que uno quiera hacer división hermanos Dios no va a bendecir nuestra obra en este tiempo en la iglesia en general ¿verdad? en toda la iglesia cristiana se hacen grupos no de whatsapp ¿verdad? bueno si también de whatsapp hay a propósito hay varios grupos de whatsapp también entonces así hermanos podemos estamos viviendo en un tiempo donde muchas cosas son motivadas por una rebeldía en el corazón si usted conoce a alguien que dentro de la iglesia tenga un pensamiento una idea un un nuevo pensar ¿verdad? un nuevo querer hacer a raíz de un enojo con algún líder de la iglesia con algún pastor con algo créame que eso no va a prosperar eso no va a ser bendecido por Dios eso no va a ser prosperado de ninguna manera porque Dios no aprueba la división por parte de nada ni de nadie aún nosotros como pastores pudiéramos también querer hacer cosas para para dividir nuestro sector o nuestro estado y eso jamás va a ser aprobado por Dios el Señor bendice la obediencia el Señor nos bendice cuando nos sujetamos a las autoridades que nos rigen el Señor nos bendice cuando nosotros obedecemos aún las instrucciones que en este tiempo se nos están dando nos está dando el gobierno ¿verdad? que nos quedemos en casa a lo mejor cada uno de nosotros queremos estar no sé ya afuera ya haciendo muchas cosas y en la bendición yo siempre lo digo en la obediencia está la bendición hermano busquemos a Dios no nos dejemos llevar por nuestro razonamiento carnal Dios tiene grandes cosas cuando usted aparta su vida su mente su corazón los aparta para el Señor radicalmente y dice pase lo que pase haya yo vivido lo que haya vivido haya sentido lo que haya sentido esta ira este enojo este deseo tal vez de matar Señor yo te lo entrego arráncalo de mi vida en este momento verdad yo lo yo lo destruyo lo mato en el nombre de Jesús lo pongo bajo el estrado de tus pies Señor en ese momento usted empieza a dejar que el Señor gobierne su vida ponga todas sus cargas todo lo que le pesa todos sus problemas todas sus situaciones entrégueselas a Dios y deje que él tome el control Dios hará Dios sobrará porque la venganza es de él todas las cosas por injustas que nos puedan parecer en este tiempo Dios tiene el control y Dios está está detrás de todo esto invito hermano que en esta hora oremos cierre sus ojos vamos a orar Padre bueno en el nombre de Jesús aquí estamos delante de tu presencia Señor reconociendo que también dentro de nosotros está esa naturaleza Padre fiera esa naturaleza Señor vengativa esa naturaleza que nos lleva que nos impulsa a hacer cosas Señor que están en contra de tu voluntad por amor de tu nombre ayúdanos Señor a renunciar a todas las cosas que nos van a alejar de ti que nos van a sacar Señor de tu camino y mucho más que nos van a evitar poder cumplir el llamado que tú tienes para nosotros porque sabemos que tú has llamado en este tiempo a sacerdotes tú has llamado a levitas tú has llamado a gente que tú quieres que se consagre para ti para tu servicio Dios amado ayúdanos Padre a que el enojo a que la ira a que el razonar carnalmente no nos lleve a perder Señor lo que tú has destinado para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús ayúdanos a renunciar a la violencia ayúdanos a renunciar a la fiereza que se puede mover en cada uno de nosotros Señor en este momento no queremos ser como Simeón que no quiso reconocer sus actos que tal vez vivió enojado molesto por la maldición que él creyó Señor en el nombre de Jesús queremos tener un cambio en nuestras vidas arrepentirnos Señor de todo acto violento de todo acto fuera de tu de tu voluntad perfecta Padre y ayúdanos Señor para que esto no afecte nuestras generaciones futuras ayúdanos Señor para que todo esto Señor no nos impida Señor tomar tomar el lugar que tú ya tienes para cada uno de nosotros ayúdanos Señor porque tú has llamado a cada Géminis para ser un gran maestro una persona que tenga la capacidad para poder explicar tus escrituras Señor tú has llamado a los Géminis para ser líderes para ser personas que unan Señor en su iglesia en su casa en su trabajo a los demás Señor tú los has llamado para ser grandes líderes Señor influenciar a otros para bien Padre en el nombre de Jesús ayúdales Señor a tener y a ocupar a canalizar esta mente altamente intelectual Señor porque tú los has puesto en cada iglesia con un propósito con un con un destino Señor con un llamado Padre en el nombre de Jesús usa las vidas de cada persona Señor de cada hijo tuyo en las iglesias Señor en el nombre de Jesús ayúdanos Padre para poder trabajar diariamente con la variabilidad Señor con esta con esta influencia del enemigo para ser impulsivos para no poder controlar nuestras emociones ayúdanos diariamente a poner cada una de nuestras emociones bajo tus pies Señor en el nombre de Jesús tú eres un Dios poderoso tu sangre tiene el poder de limpiar nuestra mente tu sangre tiene el poder de darnos dominio propio Señor tu sangre tiene el poder Padre de limpiar todo pecado del cual nos arrepentimos verdaderamente ayúdanos a no vacilar Señor como cristianos en este tiempo ayúdanos Señor a poder Señor no ser influenciados del enemigo Señor ayúdanos Padre ayúdanos y ven y alumbra cada hueco oscuro en nuestro corazón ayúdanos Señor influencia nuestro corazón para humillarnos diariamente ante cualquier cosa que creemos injusta Señor ayúdanos Padre en el nombre de Jesús a descender de tal manera que demos muerte a ese a ese orgullo de redención Señor a ese orgullo de satisfacción en nuestras vidas para poder apartarnos para ti consagrarnos Señor en el nombre de Jesús ayúdanos Señor a que la luz del zafiro azul nos dé ese poder para ver y seguir la escalera de la humildad la escalera del perdón Señor la cual caminó Jesucristo cuando fue crucificado ayúdanos ayúdanos a desprendernos de todo esto y seguir brillando Señor en el camino por el cual tú nos llamaste a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús en tus manos ponemos Señor todo lo que somos para que tú nos uses en grande manera Señor como tú deseas en el nombre de Jesús Amén Amén hemos terminado hermanos y nos vemos la próxima semana estamos transmitiendo todos los jueves este tema los invitamos a que a que continúen con nosotros el siguiente la siguiente semana vamos a ver otro otro signo los domingos también estamos transmitiendo en la mañana en la tarde y pues es un gusto llevar la palabra mientras mientras podamos mientras el Señor nos lo permita gracias a todos los que nos están apoyando gracias al hermano Ángel gracias a nuestros hermanos de la alabanza hermano hermano Roberto hermano Sara gracias a los que nos apoyan en el aseo gracias a todos hermanos que Dios los bendiga mucho y un abrazo grande a todos Dios les bendiga vamos a dar la bendición Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén gracias a todos gracias a todos